Y el cantante de Pink Floyd, Roger Waters, sale en defensa de Nicolás Maduro. ¿Cómo les parece a ustedes esta noticia? Y se va en contra de Elon Musk diciéndole lo siguiente, escuchen. El agar, Elon Musk. I wonder why he wants to get rid of the government that represents the ordinary people. This is Elon Musk, who sat in front row seats, probably given to him by his friend Netanyahu, the mass murderer. Well, Netanyahu sat and told his lies all afternoon to Congress. Yes, it's that Elon Musk. So I shouldn't take much notice of him if I was you. What we need is a proper, calm, quiet investigation into the election that was held in Venezuela yesterday. With no shooting guns in the streets, no calls from Mr. Musk to tear down statues of Hugo Chavez. Y es una persona que siempre está apoyando a personas de izquierda, como lo pueden ver aquí en una visita que le hizo al presidente actual de Colombia, Gustavo Petro. En uno de sus conciertos agradeció a todos sus seguidores por haber elegido a Gustavo Petro, como él tanto les pedía en sus redes sociales que votaran por esta persona para que fuera presidente de los colombianos. As I recall, I don't know when it was, but some time ago, I actually wrote a letter to all of the lovely people in Colombia telling you to vote to, what's his name, your president, Gustavo. And you did. Yeah, well done. Petro, is that right? Los leo en los comentarios, quiero saber si ustedes apoyan de que el cantante de Pink Floyd tan abiertamente respalde el régimen de Nicolás Maduro. Además, ¿qué opinan ustedes de estas fuertes palabras en contra del dueño de X? ¡Gracias!